muy buena gente bienvenidos a arc survival evolve estamos en un nuevo capítulo de comandos gente bueno traigo un capítulo de comandos ya bastante pasado sería no porque en realidad tienen que ver yo lo saco hace rato yo pero lo saco ahora porque tenía ganas de sacarlo gente el extinction ya sé que el extinction ya hace como cinco o seis meses no sé cuántos meses ya van que salió tres meses creo tres o cuatro meses puede ser y entonces este vídeo es un poquito tarde no pero bueno gente tienen de sacarlo así que lo voy a sacar vamos a sacar los dinos corruptos gente los dinos corruptos con los comandos que yo meto no se salen tamiados ya viste que yo siempre meto los los comandos para que los dinos salgan tamiados pero los corruptos no salen tamiados con este con estos comandos así que lo que vamos a hacer es usar comandos como el force tame no el force tame ya saben es un comando que yo ya subí el canal que es un comando para tamiar dinos pero el force tame la única complicación es que tiene que estar mirando al dino de frente para que estén para que estén veamos para que estén tamiados no para que se puedan también cuál es el problema que algunos dinos se mueven como si fuera que son novio o mañana se mueven a lo loco se mueven no lo que vamos a hacer es usar otro comando el es lomo 0.1 es un comando ese comando ya al menos lo subí que detiene el tiempo el 0.1 porque puedes hacer con el mismo comando puedes acelerarlo si te pones 100 en 0.1 vamos a usar esos dos comandos gente force tame y 0.1 y el es lomo 0.1 para tamiar dinos lo digo porque yo lo voy a no lo voy a poner a cada rato en el mientras espameo cada cada dino no por eso vamos a vamos a empezar a espamear y vamos a hacer esos dos comandos córrense el force tame y el lomo 0.1 no es no en ese sentido no alguna vez vamos a poner primero el es lomo 0.1 y después el force tame para que estemos tranquilos porque con el force tame lo tamiamos el lomo 0.1 lo va a permanecer quieto va a permanecer quieto va a detener el tiempo y nosotros vamos a poder apuntar tranquilamente al dino al corrupto ok si se me entendió bien si no se me dio lo siento ya lo van a ver empecemos ponemos cheat espacio gm sumon espacio abrimos comilla artro a rt hr o para que no lo sepan y yo igual le pongo casi al siempre gente abajito guión bajo carácter guión bajo vp guión bajo corrupt guión bajo se cerramos comillas espacio y el nivel que ustedes quieran acuérdense que va a salir salvaje gente salvaje como pueden ver este grupo por ejemplo este no es muy rápido así que podemos usar el force dame ahí estamos bien gente ahí se da miedo pero dónde vas compañeros dónde vas chau chau ok gente como pueden ver tenemos la artropluera gente ahí tenemos también la artropluera tuve que poner un tele por gente porque se me cayó no sé qué pasó yo creo que los ataques son los mismos no que los ataques son los mismos gente escupe con botón secundario y no tienen ningún otro ataque no a ver no ahora está que son siempre lo mismo gente esto no cambia nada en los corruptos me parece así que bueno ahí tenemos la artropluera vamos a sacar esto un poquito está guapa guapa me gusta la skin corrupta gente me gustan las skins corruptas pero bueno vamos a seguir vamos a seguir un poquito estamos a poner todo en pasivo porque se pone como el loco cuando empiezan a sacar dinos ponemos gente cheat acuérdense que el cheat si están en un servidor local no hace falta pueden poner directamente gm sumon pero bueno vamos a poner cheat espacio gm sumon espacio abrimos comillas carno guión bajo carácter guión bajo vp guión bajo corrupt guión bajo se cerramos con ella espacio y el nivel que ustedes quieran va a salir el carno el carno nos va a atacar ponemos force estame y tenemos carnos gente como pueden ver ahí vamos tenemos el carno el siguiente corrupto no ataques comunes ataques comunes gente no tiene ataques secundarios a ver no no tiene ataques especiales bien cheat espacio gm sumon espacio abrimos comillas chalico guión bajo carácter guión bajo vp guión bajo corp guión bajo se cerramos comillas espacio 120 ahí vamos y ponemos rápido el force dame ahí tenemos y los force también vamos al chalicoterium está guapo el chalicoterium también es bastante rompe bola el chalicoterium corrupto tira esa mierda a ver el botón secundario a ver está bien tira eso bueno este tiene una especie de bola no considera eso pero hay una parte como te pone miedo tonto te ponen miedo la pantalla llena de caca como él como el mono de esta cuerda como el mono bueno es así y era este me parece pero bueno ponemos cheat espacio gm sumon espacio abrimos comillas dilo guión bajo carácter guión bajo pp guión bajo se corrupta guión bajo se cerramos comillas espacio 120 lo que vamos a hacer ahora gente para que no tenga que repetir todo lo único que hay que cambiar es la palabra clave no la palabra dilo hay que cambiarla pero bueno ahora vamos al siguiente vamos a cambiar solamente eso y vamos tenemos un hilo todo corrupto ahí pues sabemos venga para acá como éste no se puede montar vamos a llamarlo y decirle que venga para acá me está siguiendo sí sí no veo lo no veo lo saqué el hud gente y no veo nada vamos tranquilo tranquilo hay que bien vamos a usar el mismo comando de recién le dilo y vamos a poner dimorf no se ve el comando largo igual acá y le ponemos solo dimor vamos a ponerlo más directamente abrimos yo ve este va a ser un camino complicado ve justamente porque vuela ven pero sé qué vamos a hacer bueno vamos a poner el slobo 0.1 ahí vamos y dónde está ahí también lo miramos fijamente y lo también vamos a ver esto también ahora sí a ver a ver el slobo y lo ponió al hombro quitamos el slobo de vuelta era el lomo 0.1 gente por si no lo saben para que vaya más lento y lo quitamos bien y tenemos nuestro dimorfidón corrupto gente hagamos que está ahí compañero como estamos haciendo en forma alfabética el que sigue es el giganotosaurio vieron y es muy grande así que vamos a poner un por un costadito así trágate y acá lo vamos a invocar usamos el mismo de recién el mismo comando de dimorf le cambiamos el dimorf le sacamos el dimorf y le ponemos gigante ahí vamos a ver y le ponemos force también rápido para que se dame vamos a ir ahí hay que poner hay que tener cálculos con las manos gente el que tenga el que tenga xbox y ps4 no lo va a tener tan difícil porque se pone en pausa para ponerlos para poner los cosos para poner los comandos no se pone en pausa el juego así que lo va a tener bastante fácil no porque vuelvo que apuntando al dino y cuando pone force tame ya se está mea se me entiende es más fácil con xbox y ps4 para mí no sé yo lo que por lo que vi hemos mucho más fácil ahora vamos a sacar el gigante y vamos a poner para hacer y nos va a dar el parasaurio corrupto como pueden ver ponemos force tame y lo tenemos ya tenemos un parasaurio corrupto ven el que sigue es el petera gente el petera es un animal muy rápido así que lo que voy a hacer es alentar el tiempo del ya desde el principio cambiamos el para hacerme poner para hacer le ponemos petera petero y sale el petero corrupto no y rápidamente le ponemos force tame y ya lo podemos montar gente cambiamos de vuelta el es lomo 1 para andar bien y la recopado como aparecen los corruptos me copan eh ahí vamos bien miren que es corrupto mira el petera corrupto me encanta y bueno el que sepa el que haya jugado en extinction sabrá lo rompe bola que son los corruptos petera pero bueno gente está guapo igual igual está guapo el que sigue también es rápido así que vamos a poner el comando de velocidad es lomo vamos a poner raptor lo invocamos force tame rápidamente y le ponemos de vuelta es lomo 1 ahí vamos bien miren cómo aparecen el raptor me está de guapo el raptor está guapísimo gente y tenemos un raptor corrupto a los ataques son exactamente los mismos gente no no cambian en nada ya me ya me estuve fijando no cambian en nada gente así que vamos a seguir es pauneando los corruptos bueno gente el que sigue es un poquito más complicado gente es el 0 morf es el ripper queen ripper king perdóneme lo que pasa es que acá agrega más agrega más comandos no vamos a poner ya espacio gm suman espacio abrimos comillas ponemos seno morf guión bajo carácter guión bajo p guión bajo male guión bajo tamer guión bajo corrupt guión bajo c cerramos comillas espacio 120 como pueden ver es el comando bastante larguito pero bueno es el 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 coso no vamos a sacar un poquito esto un salió de color bien guapo eh así lo alentamos ponemos force tame si también está bien o no está bien ahí estamos ahí vamos ahora sí ponemos de vuelta la velocidad y tenemos un senador fuego bastante guapo en realidad eh el este es el como se llama el ripper queen es el ripper king es uno de los animales que más me gusta más que nada por el diseño está zarpadísimo está muy zarpado gente que quieren que les diga está muy guapo mire mire está muy guapo gente encima si toca así con colores muchetados está resarpado eh cuando hagamos la serie de aberration seguro que vamos a ir a buscar nuestro propio ripper king eh va a ser un medio difícil compañero pero bueno lo vamos a hacer seguro ya ahora sí agarramos el de raptor y le ponemos en vez de poner el raptor ponemos rex no no agarramos el de xenomorfo porque es muy largo y tiene adicional comando y no queremos usar eso no ponemos rex y tenemos nuestro re corrupto force tame rápidamente eh si me creo también compañero ven ahí ahí estamos ven tienen que ser bastante rápidos con las teclas gente no sé si me escuchó pero yo estoy haciendo un quilombo de teclas más o menos no ahí tenemos nuestro corrupto rex está muy guapo el rex corrupto me me tocó un color medio fulero bueno después del ripper king en el raíz llegador me tocó un un color fulero no pero bueno es lo que hay gente está bien igual muy bien gente agarramos de vuelta el de rex y solamente sacamos el rex y le ponemos rock drake guión bajo carácter guión bajo pp etcétera no seguimos ponemos este y esto es otro de los animales que más me gustan hay que tener cuidado con este ve este se mueve muy rápido ven el force tame va a ser más complicado ven pero lo también como pueden ver está invisible ya directamente eh que guapo eh pero lo puedo montar tranquilamente y sacarle lo invisible no ahí vamos este es un animal también eh del aberration que está muy guapo gente muy guapo me encanta este uno el animal y el reaper del aberration están guapísimos es uno el aberration tiene bastantes dinos guapo no ahora ponemos sacamos el rock drake y ponemos espino y nos va a dar el espino gente vamos a poner rápidamente force tame para tamearlo bien guapo eh los dinos corruptos no varían en nada con los dinos comunes gente ya lo vuelvo a repetir eh solamente les cambia la skin no serían capaz que son más fuertes encima dañan a las estructuras metálicas creo no ponemos sacamos el espino y ponemos estego y vamos a tener nuestro propio estego corrupto gente miren qué guapo eh miren qué guapo eh el estego común ya de por sí es muy complicado tamearlo gente tarda años en tamearse el estego y ni siquiera es un animal que esté bastante guapo ¿no? este también es un trek es mucho más rápido mucho más fácil y es bastante más guapo que el estego ¿no? el estego es uno desgraciadamente es uno de los animales que nunca vas a tamear en tu vida pero bueno ahí está el estego corrupto gente ponemos sacamos estego y ponemos trique y nos va a dar el estrique corrupto gente force tame rápidamente este sí es un animal es muy muy usados al principio del juego ya que recolecta vallas seguro en todas las series que yo haga seguro que también un un trique sí o sí siempre porque es se usa mucho ¿no? se usa mucho básicamente más que nada para hacer las las flechas flechas de tranquilizantes necesitan mucho narcótico y con eso los juntas rapidísimo bien gente acá tenemos otro comando que es bastante largo eh digamos agrega más agrega más comando ¿no? como el xenomorph como el reaper ¿vieron? ponemos chat espacio gmsummon espacio abrimos comillas esto no cambia nada ponemos wevern guión bajo carácter ahí en vez de poner como recién ponimos trique ponemos wevern ponemos guión bajo carácter guión bajo vp guión bajo fire eso se agrega gente fire guión bajo corrupto guión bajo c corrupt no corrupto corrupt guión bajo c cerramos comillas nivel que ustedes quieran eh y bueno igual que ustedes quieran nomás ahí y ponemos el wevern corrupto ¿no? eh acá ve ya se largó a volar ese va a ser un problema ya me empezó a pegar los dino ok se armó el quilombo gente se bajó el el coso eh ahí vamos ahí hacemos quilombo gente ahí logré temearlo gente ahí logré temearlo se armó un bondi acá mira me desordenó todo eh me desordenó todo el puto wevern tuve que poner el lomo pero bueno ya tengo temeado así que creo que ya no va a hacer nada ¿no? tranquilo tranquilo campeón tranquilo ya son de nuestro equipo ok gente ahí los ordené como pueden ver acá están todos los dinos corruptos gente eh faltan dos en realidad eh faltan dos eh que no los voy a sacar acá porque son como dinos corruptos alfa que es el trique y el rex eh como metálicos ¿no? como los tech eh pero eso lo voy a sacar con el con el conjunto de de dinos alfa voy a subir un 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 video con todos los dinos alfa ¿no? capaz que sea el próximo capítulo capaz que no no sé eh pero pronto los subiré y esos dos van a estar incluidos en ese en ese video gente ¿se me entiende? acá tenemos 16 dinos corruptos y los tenemos a todos gente espero que les haya gustado y no sé eh abajo yo los voy a dejar igual los comandos enteros para que ustedes los tengan solamente los copien y los peguen nomás y listo ¿no? eh para que tenga xbox solamente tienen que cambiar los nombres clave gente acuérdense y acuérdense que el xenomorph ese y el weaver agrega unos cuantos letras unas cuantas palabras más eh pero bueno gente espero que les haya gustado si es así denle un buen me gusta si no están suscritos suscríbanse esperen que quiero ver probar la al weaver que guau eh me lo ataca el me lo atacó ¿no? me lo atacó el ataca tus dinos comunes también tengan cuidado gente eh tengan cuidado pero bueno ahora sí gente espero que les haya gustado si es así denle un buen me gusta si no te has suscríbanse y nos estaremos viendo en la próxima hasta luego gente chau ¡Gracias!